Deja de usar ahí lo mismo que usas en el cuerpo. El pH de la vagina es ácido y los jabones en barra tienen un pH diferente. El jabón íntimo nosotras tiene ácido láctico que mantiene el pH balanceado, previene malos olores y la protege, limpia y cuida como debe ser. Soy ginecóloga y también lo uso. Usa la marca experta en tu zona B.